El precio medio de la vivienda registró una caída interanual del 8,5% en octubre, frente al descenso del 9,2% del mes anterior y de esta manera acumula un descenso de más del 38% desde los importes máximos alcanzados en diciembre de 2007, antes de la crisis. De esta forma, el precio de la vivienda continúa moderándose tras desaparecer desde el pasado 1 de enero los beneficios fiscales a la compra. Por zonas, las áreas metropolitanas de las grandes ciudades experimentaron el recorte más acusado en octubre, con una caída interanual en el precio de sus viviendas del 11,3%, seguidas por los municipios de la costa mediterránea, con un descenso del 10,5%. Por su parte, el resto de municipios también recortaron sus precios, aunque por debajo de la media nacional, con una caída interanual del 6,1%, mientras que Baleares y Canarias registraron un descenso del 2,4%. El recorte de los precios acumulados desde diciembre de 2007 alcanza más del 46% en la costa mediterránea, el 43,5% en las capitales y grandes ciudades y el 42,1% en las áreas metropolitanas.